Leo, Leo te espera una semana bastante ocupada, ahora sí que vas a tener una montaña rusa esta semana, en algunas cosas súper bien y en otras no también, pero nada que no pueda controlar el leoncito. Los casados, bueno, los casados esta semana más vale que tengan comunicación con las parejas, volvemos a lo mismo mis ángeles, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, vamos a evitar las promesas en casa de decir te voy a llevar, voy a hacer, voy a arreglar, porque lo más seguro es que no las puedas cumplir, vas a estar muy ocupado en el trabajo y el comprometerte a cosas que no puedes hacer tal vez pueda llevar a tu pareja a pensar que andas por ahí de ojo alegre o peor tantito que ya no hay amor de tu parte y vienen las depresiones y con ello las discusiones. Los leoncitos que tengan parejas que son signos de agua, mucho cuidado mis ángeles, porque van a andar un poquito tenso los signos de agua, van a andar pues ahora sí que con una memoria del pasado que para que les platico, un poquito melancólicos. Si tienen parejas de signos de agua, escorpión, piscis o cáncer, vamos a andarnos con mucho cuidado, no olvidemos que los signos de agua pues generalmente sabe cuando les mentimos y cuando andan un poquito depresivos todo les afecta el doble. Hay que ser amorosos, hay que evitar decir que vamos a hacer cosas que no pensamos hacer porque esta semana, mis angelitos, puede ser bastante pesada. Los leones van a andar de buen humor, es una semana en la que van a tener pues razones sobradas para andar contentos, sin embargo, les recuerdo que es de casa de donde salen a trabajar y a donde llegan a descansar. Esta semana no estaría nada de mal que se den un tiempo para comprar unas florecitas o se las roban de un jardín, mis ángeles, pero no me lleguen a casita con las manos vacías, hay que decir te quiero con más frecuencia, hay que dar las gracias por la comida, porque nos lavaron la ropa, etcétera, etcétera, para que nuestra pareja se sienta contenta, se sienta pues animada. En el caso de los hombres igual. Oye, mi amor, muchas gracias porque ves por esta familia. Oye, mi amor, fíjate que últimamente he estado pensando que te quiero muchísimo. Qué sé yo, mis ángeles. Yo me imagino que a ustedes lo que les sobra por ahí es que decirles a las parejas, pero hay que hacerlos que se sientan seguros para evitar malos entendidos esta semana. Fuera de esto, no tienen por qué tener problemas. La mayoría de ustedes van a andar encantadores, así es de que no va a ser porque ustedes no quieran tener una buena semana. Ahora sí que si algo no sale bien, mis ángeles, es porque prometieron más de la cuenta o porque olvidaron decirle a la pareja que iban a estar ocupados o iban a salir tarde del trabajo. Y eso sí que me los puede llevar a tener discusiones. Entonces ya lo saben. A portarnos súper bien esta semana y si hay parejas signos de agua, hay que apapachar un poquito más de lo normal. En el caso de los solteros, ustedes, mis ángeles, van a andar de lo más encantadores, de lo más atractivos. Pero hay que tener mucho cuidado con aquello de no jugar con dos barajas, mis angelitos. Si ya están viendo a alguien, hay que mantenernos allí. Si van a ver a otra persona, pues hay que hablar con la que ya tenemos en este momento para evitarnos grandes problemas. Porque fíjense que los leones solteros esta semana se pueden ver envueltos en algunos problemitas relacionados con cosas sentimentales. Y si traen por ahí ya algo apalabrado, como decimos aquí en México. Y resulta que esa persona tiene compromisos o ustedes son los que tienen compromisos, hay que estar muy atentos, mis angelitos. ¿Qué les recomienda la abuela? Pórtense bien. Si van a salir con una persona, que sea con esa persona. Pero no anden, como dice la canción, diciéndoles a todos que sí, pero no diciéndoles cuándo. Esta sin duda es muy buena semana para el amor, para ustedes. Pero mis angelitos, mucho cuidado con andar por ahí diciéndole a todo el mundo que sí. No se los digo de broma, es muy en serio. Porque sí se me pueden meter en diferentes problemas. Bueno, ¿qué les manda ser tan atractivos, tan sexys, tan bonitos y tan agradables? En el tema de la salud, ustedes sí van a andar un poquito más fatigados que de costumbre. Es una semana donde van a estar muy ocupados. No va a ser raro que pasen demasiado tiempo en la oficina. Traten de dormir lo suficiente, mis ángeles, porque sí van a sentirse bastante fatigaditos esta semana. Y recordemos que tenemos un cambio de clima. Ya en estos momentos estamos cambiando de estación y se está sintiendo de repente mucho calor. Después hace frillito. Después como que no llueve. Vamos a tratar de cuidarnos, de dormir lo suficiente y de comer bien. Y cuando digo comer bien, no me refiero a irnos a comer comida chatarra, etcétera, etcétera. No, me refiero a comer sus frutitas suficientes que me les aporten vitamina C para que estén bien de salud, mis angelitos. Esta es una muy buena semana. Lo peor que les puede pasar es andar con sueño porque no están durmiendo lo suficiente o bien, que se me agripen o me les agarre un catarro que me los mande a la cama. Leo, una de las cosas que más odia es estar enfermo. Yo no dije dormir, porque dormir eso sí les agrada. Pero cuando van a la cama por enfermedad, digamos que no son muy felices, mis angelitos. Vamos a tratar de evitar esto porque esta semana sí más de uno va a estar resfriado y si lo podemos evitar, qué mejor. Por otro lado, mis angelitos, el descansar lo suficiente es bien importante. Acuérdense lo que siempre les digo yo aquí. Una persona que duerme lo suficiente, piensa mejor, trabaja mejor y está de muchísimo mejor buen humor. Y esta semana es una semana donde vamos a necesitar estar muy positivos y de buen humor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Exacto, mis ángeles. Dormir lo suficiente para asegurarnos de estar bien toda la semana. En realidad es una buena semana salvo por el asunto de que te vas a sentir un poquito fatigado y los catarritos, las gripitas. Así es de que hay que poner atención fuera de esto, tu semana va a ser perfecta. Aunque eso sí es, si ya hay enfermedades crónicas, acuérdate que hay que tomarnos los medicamentos a tiempo y que no se te olviden. En el trabajo, esta semana va a ser bastante fácil. Ojo, que estoy diciendo fácil, no complicada, porque vas a andar. Pues ahora sí que tener muy al día tu agenda, controlar tus tiempos, optimizar tus recursos, porque sí va a ser una semana bastante ocupada. Y cuando tú tienes una semana ocupada, esta no está libre de estrés. Así es de que vamos a evitar los roces con los compañeros, porque mis ángeles, esta semana sí le van a dar sus cuatro frescas a cualquiera que se meta con ustedes. Como ya lo dije en el video del intro, esta semana, mis angelitos, es una de esas semanas donde la gente va a estar más criticona que de costumbre. Leo, pues digamos que sí saben aceptar la crítica y cuando es una crítica constructiva, hasta la aprovechan. Pero esta semana no es el caso. Esta semana cualquier cosa que me le digan a Leo o que no sea de su agrado, sí va a terminar dándole a la persona lo que merece. Y no es una buena semana, mis ángeles, para tener problemas en el trabajo. Así es de que vamos a evitar los problemas parándolos a tiempo y no dejando que crezcan, mis ángeles. Por otro lado, tus proyectos, revísalos muy bien. También trata de ver que no hay errores en esos proyectos y no intentes hacer que tanto tu jefe como tus compañeros de trabajo hagan lo que tú quieres, porque eso no va a suceder esta semana. La gente va a andar un poquito dispersa y va a ser difícil que logres que te pongan toda la atención que tú quieres. Así es de que esta semana, Leo, no me delegues responsabilidades. Lo que haya que hacer, hazlo tú mismo para que te garantices que las cosas van a estar bien. Evita las situaciones de estrés con tus compañeros. Trata de organizar muy bien tus tiempos. Habla con tus clientes. No quedes mal en cuanto a horario, porque esta semana te puede costar dinero el llegar tarde a tus citas o a tu trabajo. Esta semana mantén la vista sobre tus objetivos, porque créeme que vas a alcanzar bastante de ellos, pero vas a tener que trabajar duro, programar muy bien tus tiempos y sobre todo evitar problemas con tus compañeros de trabajo y con tus jefes. No es un buen momento para que te nos pongas emocional y vayas a terminar en un momento de coraje aventando trabajo y diciéndole a tu jefe que es un inútil, etcétera, porque te puedes meter en problemas que no necesitas. Acuérdate, estos últimos dos meses que nos quedan del año, octubre ya no lo cuento porque lo estamos viviendo, mis ángeles, ya estamos a más de la mitad del mes. Vamos a concentrarnos, como les vengo diciendo, desde agosto, septiembre. Vamos a tratar de mantenernos a flote, mis ángeles. No vamos a ir contra corriente. No es un buen momento para perder el trabajo, meternos en problemas. Todo lo contrario. De lo que se trata es de mantenernos a flote para poder cerrar bien nuestro año. Ya el año que viene ya veremos qué queremos hacer, pero en este vamos a mantenernos a flote. Vamos a tratar de salvar lo que podamos salvar y de alcanzar las metas que podamos alcanzar, mis angelitos. Y digo las metas que podamos alcanzar, mis ángeles, porque lamentablemente no siempre depende de nosotros. Este año fue un año perdido para muchos en lo económico, pero creo que ganamos mucha fortaleza. Creo que hemos aprendido muchísimo durante este año, mis ángeles. Somos más fuertes en muchos sentidos. La mayoría de nosotros hemos aprendido que somos más fuertes de lo que creemos, porque cosas que tal vez pensamos que no íbamos a poder vencer, ya vimos que las vencimos, seguimos aquí. Muchos no pensamos que fuéramos a sobrevivir dos, tres meses con lo de la pandemia y aquí estamos. Así es de que, por favor, mis lioncitos, esta semana no me pongan las emociones por encima de la razón. En el trabajo es la razón la que manda y la única que necesitamos. Todo lo que son las emociones, los sentimientos y demás, los guardamos porque no los necesitamos en nuestro lugar de trabajo. Pues entonces ya lo sabes, la semana va a ser bastante buena en cuestión de trabajo, Leo. Mantente en lo tuyo. No me pierdas tiempo con los compañeritos de trabajo viendo qué fue lo que te dijeron o si ya te ofendiste o si algo no te gustó. Tú a lo que vas a trabajar y deja que el mundo ruede. Concéntrate únicamente en tus cosas y ya lo sabes. Una mente descansada rinde más que una que está con sueñito pensando en que, ay, ¿a qué horas me voy a ir a comer? Ay, que ya sea la hora de salir porque me muero del sueño, estoy bostezando. Trata de descansar bien por las noches para que estés fresco en tu trabajo. Y bueno, en casa, con los amigos, con la familia, mis ángeles, hay que mantener el control. Es muy probable que esta semana algunos familiares o amigos te quieran sacar de control diciéndote cosas que no te agraden o metiéndote en problemas que no son tus problemas. Mis ángeles, hay que saber escoger nuestras batallas y marcar nuestras distancias. Estamos cerrando el año, necesitas la atención en tu familia, ciertamente, necesitas la atención en tu trabajo, ciertamente, en tu vida personal, ciertamente, en todo un poquito, pero ¿qué crees? Lo que no necesitas es estrés y meterte en problemas. Mantente alejado de los problemas. Si quieres apoyar a alguien, apóyalo, pero sin inmiscuirte en problemas que no son tuyos. Invierte el tiempo libre que te quede esta semana para arreglar esas cositas que anda mal en casa, no sé, apretar ese tornillito en el cajón, arreglar ese foco que no prende, no sé, dedícate a cosas de tu casa que te distraigan, que te mantengan ocupado, pero no te me metas en problemas. Por ahí tienes algunos amigos que pueden causarte problemas esta semana. Si tú ya sabes que tus amistades se meten en problemas o que tienes algunos amigos que andan en malos pasos, aléjate de esas personas esta semana. Yo aquí se los digo con bastante frecuencia. Los amigos, yo no digo que no, para Leo, son muy importantes y qué bueno que los leones sean tan leales con sus amistades. Sin embargo, mis ángeles, les recuerdo lo que siempre les digo en este canal. Si nuestro amigo anda en problemas y resulta que por andar nosotros trepados en el coche con ellos o estamos en casa de ellos y llegan a tener algún problema con la ley, nosotros nos vamos junto con ellos. No importa que nosotros no estemos haciendo nada malo, no importa que nosotros solamente seamos amigos, el estar en compañía de personas que se dedican a la delincuencia o que están metidos en problemas, de alguna manera nos hace ser cómplices y si nos llegan a agarrar con estas personas, pues, ¿qué creen, mis ángeles? Creo que eso se llama delincuencia organizada cuando hay más de tres personas. Y yo digo, si ustedes ya saben cuáles de sus amigos andan en problemas para que se arriesgan, llámenlos por teléfono si quieren, platiquen en algún chat, qué sé yo, pero eviten estar con estas personas porque esta semana se pueden llevar sorpresas muy desagradables. En cuanto a la familia, ya lo saben, si quieren intervenir en algo, pues, adelante, si es para poner orden o para conciliar. Pero, por favor, no agarren partido, mis ángeles, si no es para ustedes, va, de hecho, para la energía que va de toda la semana para todos los signos. Evítense problemas esta semana, traten de ser felices, mis angelitos. Es una buena semana para los leones, no le echemos a perder. Hasta aquí me quedo con ustedes, mis leoncitos. Les deseo una semana llena de éxitos, llena de alegrías, de bendiciones. En el video del intro está la oración, si no les sirve, mis ángeles, tampoco les hace daño. Un poquito de oración de unos minutitos, no me los daña en absoluto. Y si me les da, pues, no sé, ese momentito de paz donde crean o no que hay un Dios o alguien que nos cuida en algún lugar, pues, ese momentito que tenemos de oración, de alguna manera, pues, nos protegemos, mis ángeles. Así es de que, por favor, vayan a ver el video del intro de esta saga de videos y oren hasta el final del video. La abuela, acuérdense que no es religiosa, no estoy con ninguna religión, pero tampoco estoy peleada con tener una paz espiritual de alguna manera. ¿De acuerdo? Pues, a tener una linda semana. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, mis ángelitos, si no están suscritos a mi canal, se suscriben, me regalan un like, por favor, si les gustó el video. Si no, me dan un dislike, pero, por favor, le avisan a la abuela que pasaron por aquí. Cuídense mucho, mis ángeles. Si ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias.